Con la receta que le di, con la receta que le di, ¿verdad? ¿Un pastelito? ¿Sí? Sí, también. Este... Este de tu mes caro, ¿eh? O sea, no lo mal baraten, por favor. O sea, no lo mal baraten, es caro. Cuando lo vendan, venden como es. De hecho, lo vendes ya se ha dado. ¿En cuánto correte? Sí, en la de Sanadía, 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 en la de Sanadía. Yo, esa pregunta me quedó en el aire, profe. Por ejemplo, supongamos que gastamos 200 pesos en todo el material. ¿Cuánto le calculamos para el trabajo? ¿El doble o el triple? Ok. Si gastamos 200 para que salga lo del gas y todo, unos 600. 600. Ya de los 100 que tiró, van a ver, la repostería se cobra por el esfuerzo que se hace, por la calidad del trabajo. Y por el gas que se hace, el tiempo invertido. O sea, no vamos a, no vamos a metinar todo porque ahorita no nos va a dar tiempo. Y porque esto nos tiene que alcanzar para los 18 panquecitos. ¡Oh! Lo único que vamos a hacer, lo único que vamos a hacer es, en la pancita, le damos... Una asobadita. Una asobadita en la barriguita. Está riquísimo. Una... Embarradita. Yo se los dije la semana pasada que nada más le íbamos a dar... Una ligera... Una ligera. Una ligera. Embarradita, ¿verdad? Embarradita. ¿Para qué? Para que ustedes también tengan la oportunidad de probar el betún. Y para que sepan, con pico fino y con género. Ajá. Si hubiera quedado mermelada, y nos hubiera quedado un poquito más de tiempo, hubiera yo abierto este panqué. Y les hubiera yo enseñado como relleno. Ajá. Relleno. Porque básicamente es eso, ¿no? O sea, cuando hacemos un pastel o cuando comemos un pastel, ¿qué es? Pan. Ajá. Betún. Sí. Relleno. Entonces, nada más ahorita que tengan la oportunidad. A sus panquecitos, nada más útenle así. Para que alcancen para todos, para que prueben el primer pastel de pastelería y vean la combinación. De acuerdo a las esencias que ustedes utilizan. ¿No te acuerdo de un poco así? O menos, aunque estén un poquito valientitos aquellos, no le pasa nada. Eh, pues, se va derretida así, sentidurada. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Pero bueno. No, tampoco. No, esa ya quedó. Esa ya quedó. Ya anda, ya. Ya no le pongas más. Corre. Ya anda bien. No, dijo el maestro que así. Ay, no. No creo, porque son 18. Pero hay que desmontarlos, ¿no? Primero. Sí. Sí, sí, porque el pastel y estos los llevan y los lavan, por favor. A ver, sí, sí. Es nada más una...